Música Un saludo afectivo de parte de los directivos a toda la comunidad universitaria. Estamos viviendo un momento histórico sin precedentes. Por lo menos en los últimos 100 años no enfrentábamos una emergencia sanitaria de orden planetario. Esto ha transformado nuestros hábitos, la manera como nos relacionamos, como nos comunicamos y es un desafío también para la formación de maestros. Desde el primer momento en la universidad pedagógica trabajo arduamente para despedir las resoluciones, las circulares, para proteger la vida, salvaguardar la salud de toda la comunidad universitaria. Quiero extender un agradecimiento a todos los funcionarios, a los profesores, trabajadores que han seguido con su labor, que han permitido que la universidad siga funcionando pese a esta crisis. Tenemos grandes desafíos, pero dos problemas fundamentales. El primero de ellos, cómo hacer para que nuestros estudiantes de bajos recursos, sus familias, puedan seguir sobreviviendo, puedan satisfacer sus necesidades básicas, pero a su vez también nuestros estudiantes puedan pagar las matrículas para poder seguir estudiando. Frente a esto hemos trabajado, el Consejo Superior hizo una modificación del acuerdo para que nuestros estudiantes desde el primer semestre puedan fraccionar sus matrículas. Un primer pago de 10% y dos pagos posterior de 45%. Por primera vez nuestros estudiantes podrán iniciar el semestre sin haber pagado las matrículas si así lo solicitan. Todos los estudiantes de pregrado podrán acceder al fraccionamiento de matrícula. Los estudiantes que opten por esta opción deben cumplir algunos requisitos. Primero, ser estudiante en el nivel de pregrado. Segundo, estar a paz y salvo por todo concepto con la universidad. Tercero, dar cumplimiento a los requisitos contemplados en la presente resolución rectoral 0266 del 27 de marzo de 2020. El cronograma es el siguiente. Presentar la solicitud hasta el quinto día hábil después de la fecha en la cual se genera el recibo de pago ordinario de derechos de matrícula para estudiantes de pregrado, contemplado en el calendario académico. El séptimo día hábil se publicará el listado de las solicitudes aprobadas, posterior a la solicitud del fraccionamiento. La generación de los recibos de derechos de matrícula por parte de la Subdirección de Admisiones y Registro será a partir del quinto día hábil siguiente a la publicación de las solicitudes aprobadas. El primer pago corresponde al 10% del valor de los derechos de matrícula más valores correspondientes a la expedición o renovación del carné y seguro estudiantil. El plazo para realizar este pago vence a los 10 días hábiles siguientes a la generación del recibo de derechos de matrícula. El segundo y tercer pago, equivalentes cada uno al 45% de la matrícula ordinaria, se pagarán respectivamente en la octava y duodécima semana del calendario académico del semestre correspondiente. Pero esto no es suficiente. Se ha llevado a cabo un programa muy bonito con profesores de la universidad para brindar apoyo a aquellos estudiantes que tienen más necesidades económicas. Cerca de 75 personas han apadrinado a un estudiante para dar un auxilio de 200 mil pesos mensuales mientras que dura la emergencia. También los rectores de las universidades públicas hemos solicitado al Gobierno Nacional un recurso adicional para lograr tener auxilios para las matrículas del 2021. Además se han ampliado los plazos de pago. También estamos trabajando para poder direccionar recursos hacia el estado universitario. Un segundo problema es cómo hacer para desarrollar el 2021 a través de mediaciones con las tecnologías de la información y la comunicación, sabiendo que hay estudiantes que no tienen conexión a internet. Por esa razón, el Consejo Académico ha establecido un conjunto de recomendaciones académicas, pedagógicas y de evaluación para poder avanzar en esta actividad académica. Buenas tardes a todos y a todas, la Vicerrectoría de Gestión Universitaria con sus cinco dependencias, que son el Centro de Investigaciones, la Subdirección de Asesorías y Extensión, el Grupo de Trabajo Editorial, el Centro de Lenguas y el Grupo de Egresados, también ha tenido que enfrentarse a esta situación atípica que vive el mundo y que vive la universidad en particular. Ha tenido que adaptar sus formas de trabajo a trabajo virtual, a trabajo remoto. Unas dependencias lo han hecho más fácil que otras debido a sus procesos. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo Editorial, el Grupo de Egresados y el CIU han solventado más esta situación y han venido elaborando en forma remota, siguiendo con los procesos de investigación, de trabajo editorial y de trabajo con los egresados. Con la Subdirección de Asesorías y Extensión, la SAE, que ha venido desarrollando proyectos de investigación y de extensión a nivel nacional, algunos de estos proyectos han tenido dificultades en sus desarrollos. Algunas convocatorias que estaban abiertas y que estábamos prestos a licitar, pues ya las instituciones no las han abierto por obvias razones y otras a las cuales habíamos aplicado, pues no han salido los resultados porque no se sabe cuándo van a comenzar. Así que los recursos que se estaban pensando se iban a tener por esta subdirección, pues con seguridad se van a ver venguados, esperemos que no tanto. El Centro de Lenguas ha adaptado sus plataformas muy hábilmente a través de recursos de plataformas virtuales de acceso abierto y logró terminar su primer curso en abril y va a comenzar un curso hacia mediados de este mes. La dificultad que se encuentra es que nuestro Centro de Lenguas trabajaba de manera presencial y ahora lo tiene que hacer virtual. Algunos padres de familia y estudiantes han solicitado que se bajen los costos porque los costos virtuales son más económicos que los costos presenciales y la universidad tendrá que adaptarse a estas nuevas solicitudes. Igualmente, pues los recursos que entran por esta actividad, pues obviamente también se van a ver afectados. De todas formas, pues estamos en este momento trabajando, dando lo mejor de sí para salir lo mejor posible de esta contingencia. La BGU, con todas sus dependencias, le mandan a los profesores y especialmente a nuestros estudiantes todas las mejores voluntades para que este momento en que nos ha tocado poner a movilizarnos el pensamiento, la creatividad y la innovación salga lo mejor posible. Un abrazo fraterno y augurando los mejores desarrollos en este semestre que inicia. La apreciada comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. El Instituto Pedagógico Nacional, por su naturaleza, tiene modalidad presencial. A partir de la situación que se nos presentó, iniciamos un trabajo en términos de actividades no presenciales de acompañamiento para los estudiantes. Hemos hecho varios ajustes, ajustes que surgen de la participación de los representantes de los padres de familia, de los representantes de los estudiantes, de tal manera que hemos podido considerar algunas situaciones que se deben resolver en términos de que no todas las familias cuentan con la misma conectividad y con las mismas ayudas tecnológicas. Contamos con una plataforma Mural a través de la cual, por lo general, se han publicado y se han dispuesto actividades de apoyo para los estudiantes. Hemos hecho algunas cosas que requieren flexibilizar las actividades que hacemos presencialmente. Eso implica en las actividades no presenciales. También implican mayor trabajo por parte de los profesores. Les reconocemos a ellos el esfuerzo que han realizado para que podamos salir adelante. Un saludo fraternal de nuestro IPN. Nos invitamos fraternalmente a que nos unamos, a que vivamos la solidaridad, a que seamos creativos en este momento y hagamos todo lo posible para que nuestra universidad siga funcionando. ¡Suscríbete al canal!